incendiando su historia en las azufrosas hogueras del santo oficio violando a sus mujeres cobijados en el mutismo de Dios amputando el desarrollo de un pueblo grandioso en el matadero del proceso civilizatorio jamás la historia de la humanidad ha registrado fenómeno tan brutal y sanguinario como la conquista de México después del genocidio los vencedores dispusieron edificar la nueva España sobre las ruinas de la gran Tenochtitlán de este modo inició la bárbara devastación del medio ambiente y el desequilibrio irreversible del nicho ecológico todo, todo lo demás fue consecuencia de esa desgarradura inicial el requiem por los millones de mexicanos muertos inundó de amargura y desconsuelo los siglos de dominación española a costa de las tuberculosis de mineros y esclavos los virreyes arrancaron del vientre de las montañas riquezas incalculables los hacendados hincharon sus faltriqueras con tierras y rencores los militares enloquecieron de fortuna en el impune reparto de los cuartelazos los sacerdotes engordaron las talegas desde la bonanza del púlpito y de la pila del agua bendita finalmente, caciques y políticos atiborraron el insaciable buche en la pepena de los grandes botines todos como sanguijuelas, acaballados sobre el raquítico espinazo de los indios y los campesinos en ese ámbito de nauseabundas insolencias germinaron los peores gobernantes despóticos infractores del orden jurídico incapaces de respetar los más elementales derechos humanos la conducta de estos bribones es la síntesis perfeccionada del ejercicio de enriquecimiento que llevaron a cabo durante siglos los capitanes del pillaje y el saqueo los caciques, encomenderos y caudillos revolucionarios que urdieron el triste destino del otrora deslumbrante Valle del Anáhuac esta fabulosa tierra, rodeada de agua que configuraba el mitológico destino de un pueblo que supo servirse de la naturaleza y servirla a ella como a un dios hoy, no es más que un gigantesco corazón perdido en la envenenada modernidad de su atmósfera sus pobladores configuran una convulsiva corriente humana de 20 millones de seres que se estrujen de sus comunales ciudades transpirando violencia ultrajes y desigualdad por todos sus poros y que no resiste más el avance del concreto cada día estos asentamientos humanos engullen millones de litros de agua que se traen de la cuenca del río Lerma de los mantos acuíferos del Valle de Zumpango y Teoloyucan y de los ríos del sur del Estado de México el cataclismo ecológico no solamente ha afectado al Valle Central la entidad mexiquense toda ha resentido como un desfallecido organismo los succionantes colmillos de esa monstruosa criatura sin pies ni cabeza la ciudad de México Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Nezahualcóyotl Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Tultitlán han sepultado con costras de cemento la cristalina región de los lagos y los bosques el crecimiento ha sido bestial el agónico Valle de México es hoy la mansión de los humos las angustias y los sobresaltos solo una porción del contaminado valle ha resistido tenazmente la voraz espesura del tisne y las centelladas de la urbanización no obstante los tratoanis de la globalidad han resuelto en la forma más imbécil que el nuevo aeropuerto internacional se construya en el último respiradero filtrador pluvial y abastecedor de los mantos acuíferos del envenenado Anáhuac la cuenca del Valle de Texcoco un lugar de perfiles milenarios poseedor de una riqueza natural histórica cultural y social como pocas regiones la tienen y social salida al 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 Todo este tesoro patrimonial puede desaparecer si se empeñan en consumar este impúdico acto arbitrario. Para perpetrar tan descarriado propósito, los gobernantes desplegaron un artero y maquinado plan. Primero, una pretendida subasta entre dos cofradías económicas, el conglomerado de Tizayuca Hidalgo y la poderosísima dinastía Atlacomulco del Estado de México. Después, los maniobreros directores de escena movieron todas sus piezas dentro y fuera del gabinetazo de menudencias foxistas para sembrar los protuberantes tubérculos del rumor. Primero, invadir la intimidad teleadicta del ciudadano. Muy buena opción, en primer lugar por lo cerca que nos queda de la ciudad. Nuevo aeropuerto, una decisión con los pies en la tierra. Y convencer a una amorfa y manipulable opinión pública de que Texcoco o Tizayuca brindaban el contorno más favorable para los frenéticos vuelos del capital nacional e internacional. Si bien, políticamente, ha sido manejado como un asunto de seguridad nacional, los foxistas han ocultado que el nuevo aeropuerto es una exigencia más del imperialista proyecto de explotación de recursos naturales, conocido como el Plan Puebla-Panamá, y un gigantesco negocio de especuladores de terrenos, compañías constructoras, turísticas y hoteleras, en complicidad con los frívolos gobernantes. Por ello, la farsa continuaba provocando más sospechas que certidumbres. Sin embargo, la verdosa luminosidad del dólar, que oscurece la suerte de nuestra patria, había tomado la determinación años atrás. El nuevo campo aéreo comenzó a bocetarse durante el gobierno de López Portillo. Pero los apuros financieros de esos años suspendieron los sueños aeroportuarios. No obstante, en 1981, la camarilla priista de Jan González, más conocida como el Grupo Atracomulco, presentó el nuevo proyecto para edificar la terminal aérea en Texcoco. Finalmente, el plan fue aprobado por Ernesto Zedillo. Pero la crisis económica lo aplazó nuevamente. Con el compromiso del aeropuerto hasta el cuello, el presidente Vicente Fox mantuvo al poderoso equipo priista en su gabinete, otorgando a Pedro Serizola la titularidad de Comunicaciones y Transportes, a Alfredo Elías Ayub, la de Comisión Federal de Electricidad, y a Ernesto Velasco León, la de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.